Detenidas el 29 de agosto de 2023 por su presunta responsabilidad en el ataque armado en agravio de elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de San Miguel, Chorsta, donde un policía perdió la vida y cinco más resultaron lesionados. El 1 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se calificó delegada de detención y retención de las personas detenidas, se formuló imputación y se vertieron los datos de prueba para solicitar su vinculación a proceso. La defensa de las personas imputadas solicitó la duplicidad del término, por lo que se señaló el 5 de septiembre de 2023 para la continuación de la audiencia. En la fecha referida, previo debate, la autoridad judicial determinó vincular a proceso por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativas, importación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea a Roberto N, Sergio Antonio N, Alonso N, Ángel N, Joel Servando N, Cristófer N, José Luis N y Carolina N. Por los delitos de posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, quedaron vinculados Sergio Antonio N y Roberto N. Además, por posesión de cartucho de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, se vinculó a Carolina N, Joel Servando N, Sergio Antonio N, Alonso N y Roberto N. El juez de control conseguió cuatro meses como plazo de investigación complementaria. En tanto, las ocho personas imputadas continuarán con la medida de operar de prisión preventiva oficial. Cabe señalar que el juez de control declinó competencia al juez federal de control por los delitos relacionados con la aportación de armas de fuego y uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, así como la posesión de cargadores y cartuchos para armas de fuego y uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea.